Hola chicos, bueno, entonces después de haber practicado cada uno de los sistemas vamos a armar ahora sí toda la partitura, todo el montaje rítmico entonces vamos, recuerden que vamos a hacer las onomatopeyas vamos a leerlo con las onomatopeyas pero con la voz en off pero vamos haciendo lo que nos pide el guión o la partitura en este caso un guión musical se le dice partitura 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y en la casa de Renato todos cuentan hasta 4 en la casa de Renato todos cuentan hasta 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 en la casa de Renato todos cuentan hasta 4 en la casa de Renato todos cuentan hasta 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bye 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 ¡Oh!